¿Cómo vender? Estrategias y tácticas de marketing B2B, con Juanjo Amengual. ¿Cuáles son las tendencias que yo he detectado, en mi opinión, más importantes en marketing B2B, el de empresa a empresa, para este 2023? Mi nombre es Juanjo Amengual, llevo desde el 88 en marketing, soy director de B2Bpro.es, donde generamos leads y posicionamiento a empresas que venden a otras empresas. Estas tendencias que vais a ver ahora son fruto de mi opinión, de mi lectura, de estudios de McKinsey, de Nielsen, y posiblemente haya más, o tú piensas que te sobren, pero bueno, por lo menos en algunas de ellas te voy a hacer pensar, sobre todo, curiosamente, en las últimas, porque no todo es digital, y vamos a ver por dónde va el camino del marketing y las ventas en B2B ahora mismo. Siempre afirmo que todo lo que voy a decir aquí es genérico, no es específico, con lo cual, cógelo como tal, puede servirte o no puede servirte, siempre y cuando tengas un plan, una ruta, porque al final todo son tácticas o no son tácticas. La primera tendencia que resalto sobre lo que he visto de los marketers estadounidenses, es que el tráfico pagado va a ir a menos. Según estadísticas, las agencias americanas no prevén en este 2023 un aumento precisamente en ese capítulo, más bien al contrario, quizás incluso un fuerte descenso en la inversión en pay-per-click o en tráfico pagado. Hablo de todas las plataformas en general, de ninguna en particular. Esto es lo que ahora mismo está candente en Estados Unidos, y esto es lo que se prevé en esto, aunque insisto de nuevo que todo depende muy mucho de cada caso en particular. Esta es una de las tendencias, sin duda. La segunda tendencia sigue marcada por el tráfico de influencers, el tráfico llevado a través de los influenciadores, que como hemos dicho en algún capítulo de B2Bpro.es, posiblemente no sean los macro-influencers, sino los micro-influencers, aquellos que tienen un sector pequeño, pero muy concreto y específico para la venta de un producto o servicio B2B, no para gran consumo. Los micro-influencers y sobre todo la micro-influencia interna, aquella que es capaz de hacer toda la gente que está en la empresa, de manera, pues con canales a través, por ejemplo, de LinkedIn o a través de postear, etc. El tercer, la tercera gran tendencia que yo he podido detectar son los canales alternativos. ¿Y los canales alternativos a cuáles me refiero? Bueno, posiblemente penséis que TikTok no sea un canal para B2B. Yo personalmente he abierto uno y me da bastantes satisfacciones. En TikTok podéis encontrar de todo, gente que lee, gente que hace poesía, gente que hace parapente y gente que hace, por supuesto, bailes y todas esas historias y, por supuesto, mucho humor. Pero TikTok ha demostrado ser una herramienta con un algoritmo muy potente y con una gran difusión de hagas lo que hagas. No digo que hagas TikTok, digo que la tendencia son canales alternativos. Podría ser el podcast, sí, pero eso lo dejamos para más adelante porque está en tendencia, por supuesto. Tercer tema en tendencia importante, perdón, cuarto, es algo referente a la organización. No podemos separar el marketing y las ventas sin una buena organización comercial o de marketing. Para eso muchas empresas que todavía no están digitalizadas en este aspecto van a ver una tendencia al alza en tema de CRM, contratos de project management, todo lo que sea organizar de manera digital y asumir todo ese big data y poder traducirlo, monetizarlo, que es al final la, por definición, intrínseca, lo que es el big data. Datos que además puedan monetizarse. Para eso la tendencia es más CRM, más project management. Ahí va a haber una posible eclosión, aunque todo esto no sucede en un año concreto, pero evidentemente estamos en las postrimetrías del 2022 cuando estoy grabando esto y nos centramos en el 2023. Seguramente se afianzará el uso y hay una oportunidad de negocio ahí para todos aquellos que esperéis el aprendizaje, el uso, la implantación de estas herramientas. La quinta tendencia es a la baja, el email. El email marketing es una tendencia que va a ir a la baja. Posiblemente sea por spammers, posiblemente sea por un malentender que el copy del B2C se aplique al B2B con grandes párrafos, etc. O posiblemente sea por la falta de conocimiento técnico de cómo usar una herramienta de email marketing. Quiero decir, no se hace enviando a mil de una base de datos que hemos subido, sino entras en listas de spam. El email marketing, la tendencia según estudios y según lo que estoy viendo por ahí, es a la baja. Todo siempre cogido con pinzas. Si tienes un buen contenido B2B y mensualmente se han apuntado a él y es un contenido realmente interesante, voy a intentar obviar la palabra de valor porque está muy vendida, pues posiblemente te pueda funcionar. Pero el email marketing como concepto va a ir a la baja por todos esos motivos. El WhatsApp también le está pasando por delante como canal de comunicación y posiblemente haya otros elementos que ya son un poco más anecdóticos. Puede ser Discord, puede ser Slack, pero en principio hablamos de grandes elementos de comunicación interna y externa y el email marketing a la baja. Una gran tendencia que es en general, en cualquier marketing, pero en B2B todavía más, es el too long don't read y el hacerlo simple. Keep it simple and stupid. Keep it simple and straight. ¿Qué significa eso? Que en principio piensa que cualquier decisor en B2B no es un consumidor que tenga más ocio que el resto. Para llegar al consumidor, al decisor de una empresa que decide contratar a otra o a otro profesional, esa persona está normalmente bastante saturada de información, la infoxicación. Por eso los contenidos no tienen que ser largos copies, largas redacciones, que estén muy bien redactadas, con unas historias espectaculares, para eso haz un libro, no hagas eso, sino que tiene que ser contenido muy resumido y realmente en formato de pirámide vertical, no invertida, no pirámide así. Si quieres saber un poco más sobre eso en B2Bpro.es encontrarás información sobre cómo hacer contenidos en B2B que realmente sean sencillos, simples y que vayan a la yugular de nuestro cliente y que lo pueda leer, entender y hacer clic, que es lo que realmente queremos. Séptima tendencia. No están por orden de importancia, están un poco mezcladas como un batiburrillo, pero ahora mismo hay un hype, hay mucha emoción sobre el tema de la inteligencia artificial. Que si la redacción la hace una máquina, que si hay un chat que hace una máquina, que si los diseños, las fotos, todo es fantástico, es un mundo que a nosotros nos gusta mucho, a los marketers hablar de ello y tal. Pero en la práctica, ¿eso va a afectar? Pues la verdad es que sí. Una tendencia, sin duda, en tema de inteligencia artificial, pero no por donde os creéis. Por lo que yo he visto y realmente aplicable, que sea realmente aplicable a ventas, la tendencia es usar en los chats híbridos de donde aterrice la gente, en la web, la inteligencia artificial. Y digo híbridos porque al final necesitamos de un humano. En la última tendencia sabrás por qué, según un estudio de McKinsey, el humano sigue siendo la punta de lanza del marketing en B2B. Pero la inteligencia artificial ha llegado para quedarse. Aunque llevamos años diciéndolo, también es verdad. Pero es verdad, hay una serie de cosas que sabemos que van por ahí, que poco a poco se van calando en todas las empresas que quieren hacer un marketing rápido y marketing a largo plazo. La octava tendencia es un poco negativa para todos aquellos que tengamos agencias o tengamos empresas de marketing y es la externalización. Las empresas que se lo puedan permitir, cada vez más van a tener el propio marketing interno. ¿Por qué? Porque el externo jamás puede conocer el producto, el servicio, el know-how que pueda adecuarse internamente. Habrá menos externalización del marketing en las grandes empresas. Pero eso implica además, por eso va a ser además quizás más, como diría yo, más rígido. Bueno, cuando es externo, cuando las empresas son más frescas, menos rígidas con el plan de marketing, que al final el director de marketing no quiere perder la silla, es más fresco y comunica mejor. Pero la externalización va a venir dada, va a haber menos externalización porque la gente preferirá entrenar a gente de la casa para comunicar el producto y el servicio de la casa. Tiene más sentido. Otra tendencia, la octava, los casos de éxito. Bueno, los casos de la novena, perdón. Los casos de éxito van a estar en tendencia. En contenido, sin duda, hay dos grandes pilares. Uno es el caso de éxito, contar esos casos de éxito que impacten a nuestro cliente objetivo. Y dos, sin duda, también importante, enseñar. No todos podemos enseñar, hacer cursos, sino sin enseñar cómo funciona la plataforma, cómo funciona nuestro producto, cómo podemos adquirirlo. Pues hay muchas maneras en tema de marketing de contenidos. Pero bueno, en principio, esta es una tendencia al alza. Cada vez más, y entramos en la tendencia número 10, la multicanalidad. Es difícil trazar cuando un cliente te ve en algún canal, te oye, te llama y luego acaba comprándote. En primer lugar, porque lo que quiero decirte es que hay gente que es un lead, un prospecto, que sea cualificado en marketing, que tenga una necesidad, pero que no tenga el interés en concreto. Para eso tiene que desarrollarse y ser un prospecto de ventas. Entonces, en el itinere, en el camino en el cual te descubre por primera vez, a través de un mail, una llamada, una visita a la web casual, un networking en una feria, pues un mensaje de LinkedIn, un post o una campaña de display, lo que quieras, o Facebook. Hasta que se produce la venta real, tienen que pasar una serie de tiempos. La multicanalidad es buena y es una tendencia porque en estos momentos el usuario, y hay un concepto de dark social que así lo dice, está por todos lados. Ese gerente que va a decidir, esa directora general que va a decidir el adquirir un servicio, posiblemente, pues a lo mejor navega un día por TikTok y te ve, posiblemente a lo mejor busca y te encuentra en Google Ads, o también te encuentra en YouTube, o en TripAdvisor, no lo sé, en cualquier buscador. La multicanalidad ha llegado para quedarse y cada vez la trazabilidad será más compleja, pero de eso se trata, luego de averiguar por dónde han ido para poder repetir y mejorar la campaña o el acceso a nuestro cliente potencial y llegar a él. En ese aspecto entra la tendencia número 11, que es la parte baja del embudo. Explicado breve y un poco burdamente, sería que en la parte arriba del embudo, digámoslo así, está el tráfico frío, gente que no te conoce, cada vez que se acerca se va haciendo menos las personas que quieren interés, y al final la parte baja es la gente que tiene mucho interés. También se llama Bofu, el Bottom of the Funnel, Funnel es embudo. Ahí va a haber foco, esa es la tendencia, poner foco en la venta. Yo recuerdo el ABC, Always Be Closing, del magnífico Alec Baldwin, en la película Glen, Gary Glen Rose, que os recomiendo, por cierto, porque aunque es ochentera, es interesante ver cómo se hace, cómo hacer las cosas y cómo no. Pero siempre decía eso, Always Be Closing, que es un estándar, un acrónimo, enfoco en la parte más baja del embudo y en vender, hay que vender. A ver, esta tendencia, la 12, a mí me ha llamado la atención, pero lo estoy viendo en muchos posts de gente que sigo, Josh Spector, bueno, un montón de gente, ¿no? Y es Amazon. Amazon va a enfocar a B2B. Y Amazon es un canal interesante para las empresas que vendan, no servicios, pero sí productos. Ahí lo dejo. No puedo decir más porque no soy experto en eso, pero sí es verdad que me han llegado oídos de podcast y he visto cosillas que parece que indican que eso va a ser, sin duda, un canal que puede ser un canal más de ventas en una empresa B2B. Las búsquedas. Pues antes hablaba de TikTok. TikTok, entre los jóvenes, que aunque hoy tienen poca capacidad decisiva, las grandes empresas B2B, es un referente o empieza a serlo. TikTok o Instagram, donde haya búsqueda. Sobre todo TikTok. Ha sido, y lo dice Google, un cambio un poco de mentalidad. Hay que ponerle un poco de foco y haber un seguimiento ahí porque vamos a ver qué pasa con ese buscador que, aunque es chino y pienso yo que algún día lo van a hacer desaparecer por el tema del espionaje, posiblemente sea de momento hoy una cosa que hay que seguir. La tendencia de TikTok, pero también hay otras búsquedas, como son las búsquedas por voz. Y salto a otra tendencia, la 14. Las búsquedas por voz son también interesantes. Por eso el auge del podcasting, del video marketing. Y por eso hay que tener cuidado cuando abres desde el móvil y tengas una Alexa cerca o tu móvil con OK Google, porque hace la prueba de una palabra, la que quieras, Helsinki, lo que tú quieras, porque luego vas a ver cómo te hacen publicidad. La búsqueda de voz es interesantísima también. Como decía antes, el video marketing sigue siendo un must. Es obligatorio ya. Es una tendencia que es, de momento, va a estar ahí. ¿En qué consiste? Bueno, pues en que la gente no lee. Si la gente no lee, pues habrá que darle lo que busca, que son vídeos fáciles de consumir en un formato vertical, no todos, pero casi todos, con las palabras puestas aquí, subtituladas porque a veces no tenemos el altavoz metido, y cortos, al grano, interesantes, que sean, permíteme la palabra, me da casi repelús decirla, que sean de valor, que sean interesantes para tu público objetivo, no para cualquiera. Por eso es importante el video marketing como tendencia y como estrategia a tener en cuenta. Es verdad que los contenidos en vídeo son más complicados, no son tan fáciles como la próxima tendencia, que es el podcasting, como no podía ser de otra manera, pero vale la pena, puesto que hay elementos como buscadores. Nosotros en la agencia en B2Bpro.es posicionamos a través de YouTube en Google, porque son primos hermanos, y lo hacemos con contenido relevante. Ahí necesitamos un comunicador en la empresa o ahora hay herramientas de inteligencia artificial que te crean avatares más o menos medio pensionistas todavía, pero seguro que a fin de año del 2023 serán avatares casi perfectos, porque por ahí va el tema. El podcasting. Si bien en España tiene mucha audiencia, no es menos cierto que en Estados Unidos está ahora mismo en crecimiento total. ¿Sigue siendo una herramienta? Claro, me vas a preguntar. ¿Voy a hacer un podcast y vendo tornillos? Bueno, hay maneras de verlo. No hay que ver grandes audiencias. Lo digo porque yo en LinkedIn, nosotros somos expertos en LinkedIn desde el 2007, y veo últimamente muchos marketers que están con mucha interacción, pero no es lo mismo nosotros que estamos formando en una cosa que la gente apetece, que alguien que tiene que hablar de centrales nucleares, aparatos oncológicos, algo que es un tornillo, que tiene poco glamour. ¿Qué vas a hacer? ¿Enseñar cómo se hace un tornillo? Bueno, aún así ahí se puede hacer cosas en video marketing, porque se puede enseñar muchas cosas, depende de la estrategia, pero el video marketing ha llegado para quedarse. Es verdad, no todo el mundo puede hacer formación de marketing ni llegar al cliente como uno quiere, pero si haces búsqueda y haces una estrategia de posicionamiento en búsqueda, lo que está claro es que va a leer antes un cliente tuyo un video de 80 de un minuto que no un texto así de largo en tu web. Eso casi garantizado según la realidad estadística. Bueno, pues ya estamos en la tendencia casi casi 16 o 17. ¿Cuál es esa gran tendencia? Sabéis que la punta de lanza en B2B, por si no lo sabíais, sigue siendo el comercial, con dos patas además. Sigue siendo la punta de lanza. Llámalo Task Force, llámalo One to One, como queráis llamarlo. Llámalo el developer, como queráis llamarlo. Pero el comercial, el humano, sigue siendo la principal punta de lanza en la venta y fidelización en B2B, en B2B, en empresa a empresa. Un estudio de McKinsey me ha dejado un poco helado y corrobora lo que estoy diciendo. El 75% según McKinsey es del 2022. El 75% de las compras hechas en B2B han tenido como elemento del gatillo ha sido un humano al teléfono. 75%. El 56% han hecho una recompra de un servicio o producto en B2B siguiendo con un humano. Y solo, cuidado con este dato, es McKinsey, no lo digo yo, yo no soy nadie. El 4% deciden y hacen la compra desde el principio a fin a través del teléfono en B2B. Ahí queda eso. Ya sabes que puedes seguirnos en B2Bpro.es, ahí hay un newsletter mensual, cada tres semanitas sobre noticias sobre marketing B2B, que estoy seguro que te interesará. Mi nombre es Juanjo Amengual, llevo desde el 88 en Marketing y hablo en este canal de esto, de Marketing B2B, que es de lo cual estoy especializado desde hace muchísimos años y algo que me apasiona. Espero que te haya servido este pequeño resumen de tendencias. Nos vemos en la red y hasta la próxima. Hasta luego, mucha venta. Adiós. Chao. Consultoría y mentoría en marketing. Juanjo Amengual.es Creamos procesos digitales de Marketing B2B a través de estrategia, automatización de marketing, herramientas de social selling y posicionamiento. ¡Gracias!